Compacto Económico, compendio de informaciones del sector económico de interés nacional. Presenta Gente de Prensa S.A. con el auspicio de Prensa Cooperativa, Medalla Tu Cooperativa, Invesa S.A., Investigaciones y Verificaciones, Tu Catálogo de Compras, Tu Mejor Opción de Compras, Cooperativa Yoayú Limitada, Cooperativa Universitaria Limitada, PANAL, Compañía de Seguros Generales. Muy buenas noches, arrancamos Compacto Económico con las novedades del ámbito cooperativo y empresarial. En la edición de hoy te presentamos la actividad realizada por la Cooperativa Manduvirá. La Cooperativa Manduvirá, luego de trabajar varios años en el proyecto de la planta de azúcar, realizó la inauguración de la fábrica con un importante acto de apertura. Recordá que esta y otras noticias las encontrarás en www.prensacooperativa.com o en la edición impresa. Para nosotros es un día especial, un día maravilloso, un día soñado, esperado por todos nosotros, por todos los socios, socias de la cooperativa, que estuvimos trabajando en este proyecto por muchos años. Comenzando hace más de 15 años, soñando con este proyecto, sin saber exactamente cómo podíamos hacer, pero en el tiempo fuimos desarrollando el proyecto, viendo las posibilidades que se presentaba. Una de las cuestiones que era difícil era el financiamiento, pero pudimos hacerlo. La construcción de la planta moledora de caña de azúcar orgánica cuenta con la instalación de maquinarias para una importante capacidad de producción por día. El proyecto básicamente es una industria moledora de caña de azúcar para producir azúcar orgánica, específicamente fue diseñada para eso. Es una planta que tiene una capacidad instalada hoy de moler 1.100 anheladas de caña de azúcar por día y producir con eso 100 toneladas de azúcar embolsada por día. La mayoría de los equipos están preparados para 3.000 toneladas de capacidad de molienda de caña de azúcar por día, pero están limitados en algunos lugares para 1.000. El ente solidario apostó por empresas nacionales desde el comienzo de la obra para el montaje de la fábrica. Hemos creado, hemos fabricado la mayor parte, casi el 80% de las cosas son fabricadas por una empresa nacional y diseñadas por una empresa nacional. Y se creó una ingeniería desde el comienzo, la obra que es una ingeniería de ver globalmente lo que es la fábrica y diseñar para las necesidades que tiene este proyecto y construirlo acorde con esto. Fue el 80% de fabricación nacional y el 100% de montaje nacional, implicando una gran cantidad de ingeniería diferente. Con tus aportes a la Cooperativa Medalla, podés construir tus sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. Y ponerte al día ahora es muy fácil. Aprovecha la prórroga de la promo para ponerte al día con tus obligaciones en la Cooperativa Yuayú. Informate al teléfono 299-109. La Cooperativa Yembud ofreció un abasajo para los maestros y una charla educativa con la presencia de la doctora Blanco Velar. La disertante dictó una conferencia sobre la reflexión de la realidad actual del docente. Creemos nosotros que es oportuna la participación de la senadora nacional como una conocedora de la situación política y económica de nuestro país. Que conoce las necesidades, que conoce las inquietudes de los docentes. Y esta vez hemos cambiado un poquitito el tema de lo que siempre venimos abordando en todas las charlas educativas de la cooperativa. Más bien es un poco reflexionar sobre la realidad del docente. La Cooperativa Medalla festejó su aniversario número 29 ofreciendo una cena para sus socios con importantes números artísticos. En el aniversario sí o sí tienen que ser, ellos son prácticamente los galardonados, porque sin ellos no íbamos a cumplir años. Entonces el agradecimiento y el respeto que se merecen ellos, ellos prácticamente están de cumpleaños. Hoy día es fiesta, hoy la masa societaria viene y comparte con nosotros. Y como dije recién, tenemos el grupo Contrapunto que es buenísimo. Y después para los jóvenes que están de muy buena onda hoy día, es mandar Santa Fe. Con créditos de la Cooperativa Universitaria, hacer realidad tu ilusión con estas increíbles tasas. Plazo de 12 meses cuota por millón 88.849 guaraníes, 18 meses cuota por millón 62.000, 24 meses cuota por millón 49.924. Llama al 6170-000 o al 0800-114-100 y agilizamos tu préstamo. Usted, que trabaja con dureza para lograr sus ansiadas metas, por tener y mantener eso que hoy posee de mucho valor. ¿Pensó alguna vez que en un segundo puede acabar todo? Ahora escuche, para todo riesgo, su vida y sus bienes están resguardados por PANAL, compañía de seguros generales, propiedad cooperativa, solidariamente fuerte. Ya no se preocupe, PANAL se ocupa. La Asociación de Empresarios Cristianos realizó en su sede central la asamblea correspondiente al año 2014. No te olvides que este y otros temas los encontrarás en nuestra web prensacooperativa.com o en la edición impresa. Bueno, fue nuestra asamblea, donde presentamos la memoria, las actividades que realizamos todo el año pasado. Se han incorporado nuevos socios a la Junta Directiva, Miguel Fornera, Cristian Sibils y Gloria Maldonado forman parte ahora de la Junta Directiva de la DEC. Y también se aprobó el balance del año pasado. Copaco reinauguró la fachada y realizó mejoras en la estructura del edificio San Esteban. Este es el principio de muchas transformaciones, que no solamente van a ser estructurales. Nosotros vamos a crear y queremos lograr una reestructuración espiritual del funcionario. Queremos volver a motivar a este funcionario que esté orgulloso de trabajar en la compañía más grande de telecomunicaciones 100% paraguaya, con el ADN de la bandera roja, blanca y azul. Y que de esta manera podamos llegar a los lugares más recónditos de la República del Paraguay. Porque Copaco, siendo una compañía del Estado, tiene un alto compromiso social. El Rotary Club de Asunción lanzó la campaña que tiene como eslogan Elegí una pasión, no una adicción, la cual busca prevenir el consumo de crack. La operación comenzó oficialmente el día miércoles 23 de abril y tendrá en principio una duración de 75 días en medios de comunicación, escrito, radial, televisivo, en cines y online. Los organizadores de la campaña buscan que en Paraguay disminuya el alto índice registrado en el consumo de drogas, especialmente en la población joven. De esta manera llegamos al final del programa. Nos volveremos a encontrar la próxima semana con mucho más aquí en Compacto Económico. Nos despedimos recordándote que el éxito en la vida consiste en no desanimarse nunca. Hasta el lunes. Compacto Económico Compendio de informaciones del sector económico de interés nacional Fue una presentación de Gente de Prensa S.A. Con el auspicio de Prensa Cooperativa Medalla Tu Cooperativa Invesa S.A. Investigaciones y Verificaciones Tu Catálogo de Compras Tu Mejor Opción de Compras Cooperativa Yoayú Limitada Cooperativa Universitaria Limitada Panal Compañía de Seguros Generales Música Música Música